El próximo 4 de diciembre se llevará a cabo una nueva actividad enmarcada dentro de Villanueva Viajera. Se trata de un viaje a Plasencia donde se hará un recorrido para conocer por ejemplo la Plaza Mayor, la Casa de las Dos Torres, la Escudería y otros lugares atractivos de la ciudad cargada de historias y leyendas. Así lo afirma Mónica Calurano, concejala de Turismo, quien destaca que por la tarde se visitará la exposición Edades del Hombre. Es una salida que ha sido demandada por la ciudadanía de Villanueva de la Serena y es a visitar la exposición de las Edades del Hombre y también aprovechamos para visitar la ciudad de Plasencia. Será el día 4 de diciembre, domingo, y allí conoceremos la ciudad medieval en horario de mañana a través de una visita guiada oficial y después, por la tarde, iremos a visitar la exposición, como decía, de las Edades del Hombre. Plasencia es una ciudad medieval enclavada en el norte de Extremadura y rodeada de una inmensa riqueza natural y patrimonial. Cuenta con un gran centro monumental, dos catedrales, varias iglesias, conventos, así también como casas palaciegas y señoriales. En Plasencia, en esta ocasión, en la primera parte del día, conoceremos la Plaza Mayor, la Casa de las Dos Torres, la Judería, la Catedral y, además, recorreremos también la Plaza de San Vicente y otros lugares cercanos, conducidos por una guía. Y ya a las cuatro de la tarde se visitarán las Edades del Hombre, una de las exposiciones más importantes de España de carácter religioso y es un proyecto cultural para divulgar el patrimonio histórico artístico. Las Edades del Hombre, tránsito, se llama, son las etapas por las que ha pasado la humanidad desde su aparición, según la mitología clásica. Se compone, en este caso, de 180 piezas artísticas y se realiza un repaso de cómo se ha vivido la fe en diferentes etapas de la historia. La gran mayoría de las obras, hay que destacar, que son patrimonio extremeño y es una exposición que se la denomina plena porque se disfruta con la vista, se disfruta con el olfato, incluso con el tacto o el oído, con una banda sonora compuesta para la ocasión. Por esta razón, las personas que decidan acompañarnos en este viaje podrán conocer una gran variedad de obras artísticas a través de las cuales vamos a ver esa evolución. Las inscripciones para participar en esta salida turística se realizarán a partir del lunes, día 14, a partir de las 10 de la mañana. El precio de la excursión tiene un coste de 20 euros, donde incluye el precio de la entrada a la exposición, además de la visita guiada, incluido, por supuesto, el viaje. En esta ocasión, si hay más demanda que plazas, no se realizará sorteo porque atendemos a unas reservas determinadas que tenemos que tenerlas con antelación. De forma que las personas que quieran apuntarse, por orden de inscripción, abonarán la cantidad que cuesta esta excursión y se continuará siguiendo el estricto orden de inscripción. Se saldrá, como decía, el día 4 de diciembre, domingo, a las 8 y media de la estación de autobuses de Villanueva de la Serena. Se realizará una parada en el camino de aproximadamente media hora para tomar el desayuno. Y una vez llegamos a Plasencia, será la visita guiada y luego, por la tarde, a partir de las 4, la exposición. Y una vez terminemos la exposición, pues, vuelta a Villanueva. Esperemos que esta salida, esta Villanueva viajera, sea del gusto de todos los villanovenses. Además, decía al principio que es una petición propia de los ciudadanos y esperemos traernos también, pues, mucho conocimiento y un bonito recuerdo.